Vamos a sobrecargarnos un poco más, es que el total es gratis. Los lobos nos pueden levantar como este, ¿verdad? Ah, sí que se puede. Vale, pues... Lo que habíamos pensado hacer antes. Esto, esto, y un atuendo, la armadura. Vale, ya vamos más ligeros. No, un dragón ahora no. Ja. Bravo, eh. Bravo, señores. ¿Quién da más? No, eso no. No. La curación. Joder, como chuta. Pociones... Esto... No me fijé en el comportamiento. Vale. Vale. Ahora sí que la pude haber liado porque, como me haya matado al lobo... Ah, no. El lobo está ahí. Vale. 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 Sí, yo creo que es frío. Así que vamos a tomar la poción de resistencia al frío. Y... Vamos a curarnos... Uff, que poco futuro tiene esto. Que poco futuro tiene esto señores. ¿Qué se hace haciendo? Objetos, comida... Algo es algo. Vale, bien pergaminos. No creo que le hice mucho daño. No creo que le hice mucho daño. Deja de darme con esa mierda de aliento, coño. ¡Ah! ¡Hijo de perra! Vale. Bueno, no pasa nada. Cosas que podemos aprender de ese intento. Resistencias por aquí. El aguante lo tengo bien, vale. Magia... Vale, pero a mí no está igual, blablabla. Pues creo que me voy a tirar esto. ¿Y esto qué es con Zata? No. Yo no creo que le haya dado, la verdad. Ah, aquí está. Tenía por aquí... Y la curación... No me había dado cuenta de que estaba en frío. Oye. Menos mal que me besas. Baja, desgraciado. No. ¡Jos! ¡Adi tosis! No, el revés El revés, chaval Joder, como me... Eh, posiciones, posicion, 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 aguante Y ya esta Ay, Dios ¿Cómo voy a ganar yo esto? A ver ¿Qué más se me ocurre? ¿Dónde está el lobo? Vamos a dejar esto Vale, y ahora en objetos tenemos La poción de resistencia del frío Y en armas Bastón de chispos Bastón, 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 bastón Bastón de chispos Cabrón ¿Vuelve a qué? No vuelve Vuelve a qué No es muy buena idea No es muy buena idea ¿Qué más tenía por aquí? Esa no es especialmente buena Y esto me aumenta la armadura Pero no me puedo comer solo una gran cosa Porque la resistencia del frío Porque la resistencia del frío no me lo mueve Vale Eh... Armas Vale, me he cogido todo sin cara Esto fuera El bastón fuera Ah, y la daga Uf, pero ha quitado muy poco ¿Cuándo ha quitado mi espalda? No Ah, por ahí le anda El tema de que no se pudiera ser interesado Pero ¿Dónde está? Ahí Ah, mira Ah Oh Ah 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 No tiene un limit Bro Y ahora como cambia eso no lo tengo perfecto Armas Vale lo tenia pero no Pero Está atacando todo Está atacando todo dios Menosame ahora mismo Me está atacando un poco los huevos Pero bueno aquí ¿Qué? ¿Qué? Ah son gigantes Si voy por ahí Me he quedado sin mis zapatos ¿Volverá? ¿No volverá? No 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 Nada, que le gusta más al gigante Es un dragón racista Mira, hasta aquí no le llegaré Ven aquí, ahí, cabrón Dios, no voy a llorar Vale, sí, que me vas a churrar Muy bien Ay, esto va a ser largo, eh Largo y tedioso Bueno, ya te he aprendido que el bastón de chispas es una mierda Siguiente paso Armas, la chahorca Número 4 Ah, no, quieto, quieto, quieto Magia Eh, no, magia no Pergamino Tormento de espada Espero que te haya dolido No, eso para ahí Resistencia Por aquí Por aquí Bueno Y por aquí Bueno, hemos empezado bastante mejor que antes Bastante, bastante mejor No sé dónde quedó Si lo que intentas es que te pillo manía, vas bien, ¿eh? Cada vez que pillo un arco se va Vale, ¿y el lobo? ¿El lobo quedó allí? No, esos son los otros Espera que habré perdido todo lo que llevaba el lobo Eso es lo de abajo Es el familiar que invoca Sí Vale, pues hice la explosión Y no sé qué fue De mi Lobito Mula de carga Esta vez no Bueno, chavales A la tercera va a la vencida Escriba en magia Gritos Hombre Hombre Me he venido a encontrar Estos Vale, y ahora este es el primero que invoqué antes Pero no tengo ni idea de dónde quedó el otro Pero ni idea Allá fueron mis riquezas Parte positiva Bueno, primero vamos a guardar Esta fue la buena Parte positiva Tengo un alma nueva De dragón Y esta vez Que fue la que conseguí matarlo No atacó nada más Así que no creo que haya cascado Ninguna misión Ni nada que pudiese estar generada cerca Lo único que me jode es eso Que el lobo Me sospecho Que cuando tiré El hechizo de fuego bestia No sé si saldría por los aires O qué pasó con él Pero Se desintegró Con todo el equipo también Aún suerte Que no le metí Ningún objeto de misión Ni nada Tiene que haber un múltiplo como ese Un múltiplo como ese Aquellos humos Tiene pinta Bueno No veo nada Pero nada de nada Pues nada Me sobrecargo con yerro Bueno No Voy a ir muerto a todo Ya estás Cuando pues me quedaba libre Tirando a nada Pues así son las cosas No sé si me recordé Que quería probar ¿Por qué antes lo invoqué? Si me hizo esto No No me hizo esto Se ha tirado Se ha tirado Ah anda Y puede llevar cosas Pues antes lo invoqué Y el muy mamo Se pira A batada hostia Me estás huyendo No me estás huyendo No me estás huyendo Me he bloqueado aquí no pasa nada Pues ahí lo tenéis Mirándose de pasar Pues bien podía Saber esto antes Un, dos Ah, vale No puede llevar tantas cosas Bueno Ya es más de lo que esperaba Esquema de dragón Y Hueso De dragón Ah, espérate Que el hueso A ver, puto Ven aquí Ven conmigo Para empezar Deja de irte de pasar Y ahora Y ahora Esquemas de dragón Vas a llevar huesos De dragón Ah, solo cabe uno Vale Uno son 500 Y las escamas Dos es lo mismo Vale Pues llevo las pieles Y ya está Y el resto Si que lo voy a dejar Las escamas Huesos Vale He cogido Basta Ahí estamos Vale 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 Vamos a ir ¿No? Sí He necesito encontrar Un puente Para cruzar el río Porque después De haber visto Como vi Que El agua helada Bajaba tanto la vida No me quiero arriesgar ¿Y eso de ahí? Vamos a explorar Parece un altar Templo No se mira Eh, 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 eh No Ay Dios Manos de Homer Sí Hombre, sí El libro no me vas a dejar ¿No? Vale Con las monedas No las llamo Así de la que soy Si no te gusta Ya te lo voy a sintiar Vale Atajamos por aquí Esto es el camino Tienes mucho Oye, no hay idea Sí, es el camino Agua helada por ahí Está nevando Cuente Estoy agotado también Vale Vale La reta Para volver Eh Uy, uy, uy No está dando algo ¿No? No No Esto no es esto Esto no está dando nada Mi padre solía decirme Que no tiene sentido Preocuparse Por lo que no puedes cambiar Si mi destino Es que me mate Un dragón Que así sea Y mientras Viviré mi vida Como quiera Vale A veces La diferencia Entre la vida Y la muerte Es una montura Claro También el dragón Y la montura Le sirve de aperitivo De entrante Y esto es Esta 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 Bueno Esto es Ventale Lo vamos a dejar aquí El próximo capítulo Lo iniciamos con la exploración de Ventale ¿Te usas ayudar a los capas de la tormenta? No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha Eh Tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales Espías imperiales? No puedes hablar en serio Quizá te hagamos una visita esta noche pequeña espía Tenemos formas de descubrir quien eres en realidad Me sospechaba que la bienvenida iba a ser algo así Tenía que haberse seguido grabando ¿Has venido a la ciudad equivocada? Pues Ventale es un hito de prejuicios y mentes estrechas Indigna de alguien como tú A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa para despreciarnos Y no odian solo a los elfos oscuros También tienen su mira puesta en los argonianos De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo de sus agresiones Pero no es nada nuevo A la mayoría de los nórdicos de Ventalea no les importamos en absoluto Pero Rolf es el peor con diferencia Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada Un tipo encantador, sin duda Le podría hacer una visita De acuerdo Vale, ahora sí Hasta el próximo capítulo